El Gobierno Nacional anunció la fusión y eliminación de tres ministerios y siete empresas públicas hasta 2021. Esta optimización implicará la desvinculación de mil empleados al sector público, según informó la Secretaría de la Presidencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló su viaje a América Latina, donde tenía previsto participar en la Cumbre de las Américas. La decisión se tomó debido a la existente crisis militar en Siria, tras un ataque químico. Cinco personas fueron detenidas con material explosivo en un operativo en la provincia de Manaví. Las autoridades policiales descartan que se trate de una organización relacionada a los grupos irregulares que operan en Esmeraldas. Los jóvenes que no obtuvieron un cupo en la universidad pública podrán acceder al programa de nivelación general impulsado por la Secretaría de Educación Superior. Las inscripciones se abrirán en la página web Ser Bachiller desde el 21 de abril. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!